¿Cómo están amigos? Miren acá quería mostrarles nuestro arreglo en color turquesa y azul. El turquesa lo hemos preparado con hojas de plástico y la pintura metálico plomo, metálico plata, perdón. Y también hemos hecho nuestras orquídeas con sus hojitas verdes. Es un arreglo muy elegante, queridos amigos. Les voy a agradecer. Me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo amigos. Gracias.